Bile pago, las cuentas están al día Dice pa' los nuevos de almería Par de locos, dos de psiquiatría Ahora me llaman to' los que no se la bebía, me la debía Bile pago, las cuentas están al día Dice pa' los nuevos de almería Par de locos, dos de psiquiatría Ahora me llaman to' los que no se la bebía, me la debía Ya todo está pago, ya todo está pago Los botes en el lago, te quito la corriente y te pago ¿Cuál es el contrato que pago? Yo quiero una reina, no la prepago Yo canto la mierda que hago La magia detrás de los magos, siempre la rajo Te hablo con muchos emoji, soy el maestro Miyagi Dándole gracias a estos rookies Me reporta desde el cielo Tengo verse eche en las botas Mario le pongo la cota El canal me sube la nota O mi de oro, el mairi diamante Costo en platino, siempre elegante Pistolas, palos y guantes Hay que defender si eso es cuanto antes Amante de la gata en Aster En música soy un bichote o un gaster Escribiéndote muy faster Los máster me dicen al máster Vamos a ser chavos los máster Te voy a comparte en tallate Soy Tarrianguis y Doña Combino la biblia con moña El cerquillo tapado con gorra Pero ya no estamos en la olla Me poseo yo el de lo alto Porque mi maestra soy loyal Ahora estoy por otros caballos De paso varón y de troya Sigo bien tiempo pa' velero Jesús viene, pronto me diga un letrero El juicio final es certero De negro como cancerbero Píquenme que yo me muero Real como el dueño del cielo El hombre malo lo dijo abuelo El diablo se pasa tirando señuelos Pero yo no como buñuelos Aguenta lo que se predica Te gusta el corazón y no brinques cuica Si Jesús no te explota, yo sí dinamita La línea es finita Las gafas son dita Porque están bendita Practica lo que tú predica Dicen este tipo de cristianos y fronteas Yo soy Salomón y Jesús es el rey que me emplea Los demonios me temen yo mando en la brea Depurando el leñedo lo crea Tú mírame pa' que crea Son vagos pero eso no hay chavos Me dicen al perro que andamo' comiendo tareas No voy que ganó con barea Y con su leica Y yo también pa' que crea Cabrones Vagos Su vida están perdida Eso es malo Que va alquillería Entre dos Coco Blanquito Y sin astría Se la bebe el que no se la bebía Bebía Cabrones Vagos Su vida están perdida Eso es malo Que va alquillería Entre dos Coco Blanquito Y sin astría Se la bebe el que no se la bebía Bebía Homie te ahorro Homie te ahorro Homie en verdad yo no se de que yo soy Si de oro De platino De diamante De la prilla y vidra Más preciosa Yo no se de que yo soy Yo te hablo claro ciervo De game changer La que hay Yo voy a ser contigo como yo soy real Y yo soy un diamante real Una estrella que siempre está brillando Dímelo homie Estamos activos Los ciervos Dímelo custom Lico Edu La industria de los inmortales Vida eterna Tu sabes como es homie Tu sabes como es verso por verso